Bueno, y ayer se anunció un aumento a jubilados. Un aumento es una forma de decir 5% de aumento a los jubilados, 900 pesos promedio, más o menos, esa es la cifra, ni un pan dulce, 30 pesos por día lo aumentaron a los jubilados. Y el tema no es sólo que es escandalosa la cifra del aumento, sino que es escandaloso cómo lo anunciaron, como si estuvieran anunciando la llegada de la solución eterna para toda la clase, para todos los jubilados de la Argentina. Lo anunciaron, pero Raberta, y el presidente, y el jefe del gabinete, todos hablando de la gran bondad del 5%. 900 pesos, ni un pan dulce, 30 pesos por día. Eugenio Semino está en línea, el defensor del pueblo. Eugenio, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Un placer saludable. Igualmente, Eugenio, 5%. Obviamente vas a decir, bueno, pero 900 pesos, algo es algo. Sí, algo es algo, pero ¿le soluciona algo a un jubilado eso? Cuando le agregás algo para nada, sigue siendo nada. Porque de base, los 18 mil pesos de la VER, no resuelven un tercio de la cobertura de la canasta básica de necesidades del jubilado. Y me parece que estamos en un escenario muy, muy complicado, porque ya no estamos hablando de economía, de previsión social, estamos hablando de entrar en una crisis humanitaria para con el sector del adulto mayor. Porque hay un contexto que no se ha tenido en cuenta. Yo veo cómo disputan si superamos la inflación o la fórmula del año pasado. En realidad, ninguna de las dos cosas ocurren. Al margen de la hipocresía, me parece que lo que hay que tratar es de sincerar la situación, porque también lo que hoy tiene el jubilado es una extrema debilidad, no solo en términos de su haber, sino en términos de la contención familiar. Es decir, el ingreso de las familias que ayudaban al jubilado se ha resentido notoriamente durante todo este periodo. Han perdido trabajos, han perdido ingresos. Claro, claro, claro. Pero a su vez hay otro tema que hay que resolver, que hay que afrontar, que es que el COVID, más allá de haber tenido y tener actualmente un 70 o 80% de víctimas adultos mayores, a su vez, quienes han tenido la enfermedad, quienes han sufrido, tienen que tener un control de salud y una cantidad de recursos para poder mantenerlo, muy importante. Y a su vez, todo el sistema, todo lo que son morbilidad que no fue atendida durante este año, por lo cual hay un traslado que lo que no se invierte en generar calidad de vida, se va a gastar el triple en salud con un resultado gravísimo. Por lo cual me parece que... Sí, perdón. No, 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 digo, con todo este panorama que está contando, un poco el gobierno lo que dice y mantiene es que con los bonos que fue, perdón, con los decretos que fue sancionando y estos aumentos jubilados, que se dio generalmente de manera trimestral, los jubilados le están ganando la inflación este año. ¿No es así para ustedes, de ninguna manera? No, es cuando uno discute una falacia y el resultado es construir otra. En realidad, lo que hacen los funcionarios toman una media de los saberes para decir en esta media se le ganó a la inflación. El derecho previsional, como muchos otros, es subjetivo. Es decir, cuando te dicen los de la mínima estuvieron por sobre la inflación, cosa que no lo es tampoco, y los de la máxima perdieron 18 mil pesos, en realidad están tomando una media inexistente. Es decir, ¿qué va a pasar? Todos los que quedaron por debajo de la fórmula, que son más de 2 millones de jubilados, van a litigio. Es decir, generamos litigiosidad habitual en el sistema, porque es un sistema que se viene compensando a través de la muerte de sus beneficiarios en la eternidad que tarda la justicia en resolver. Pero, por otra parte, los que tienen los saberes mínimos y demás, se cuentan bonos como integrantes de un haber que en realidad esos bonos se diluyen inmediatamente o se agrega, por ejemplo, gastos de medicamentos como si fueran integrantes del haber jubilatorio. Esto es muy grave a su vez porque lleva a condición de subsidio a lo que es un derecho previsional. Es decir, el haber jubilatorio es un derecho del trabajador que puso plata durante 30 años en el Estado. El Estado se la tenía que guardar para devolver parte de esa plata. No administró bien. Han saqueado a través de años las administraciones los recursos de la seguridad social. Y hoy lo que pretende hacerse es disimular, es hacer un velato, como se llama hoy popularmente, de algo que en definitiva es un drama social de grandes dimensiones. Y yo lo advierto y se lo digo a los funcionarios, le requiero al sistema político que tomen cuenta de esto. Estamos hablando de vida o muerte, ¿cierto? Eugenio, el gobierno insiste en que con la nueva fórmula que se va a buscar y a generar y se propone, van a ganar los jubilados, que van a perder. Algo que cuesta creerlo nada más que sabiendo que Guzmán está negociando esto con el Fondo Monetario. Y si el Fondo Monetario está queriendo que el gobierno ahorre, es muy difícil pensar que van a ganar más. Van a ganar menos. Si no, no habría ahorro. Ahora, lo que yo pregunto es esto. Suponete que lo dicen convencidos, ¿no? Van a ganar los jubilados con la nueva fórmula. ¿Pueden estar equivocados o nos están mintiendo descaradamente? No, yo creo que es parte de una simulación que es muy peligrosa, insisto, porque inclusive la propia fórmula, que es la que rigeó entre 2008 y 2017, pero empeorada, porque recordemos que aquella vieja fórmula, como esta, toma dos variables, que son la variación del salario del trabajador activo y la recaudación de impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social. En términos de lo que es la variación del salario, aquella fórmula tomaba dos índices, el RIPTE, que es el que suministra la Secretaría de Seguridad Social, y el que suministra el RIPTE. De esos dos se aplicaba el RIPTE, el que más beneficiaba el jubilado. Ahora hay un solo índice, que es el RIPTE. Tema dos, la recaudación. A la recaudación se le pone un techo y no tiene piso. ¿Qué significa esto para los televidentes? Si en este semestre se recaudan 50 y en el próximo se recaudan 100, porque hay un fenómeno de consumo masivo y demás, el jubilado no recibe el beneficio de los 100, sino el techo está puesto en los 50 de este semestre, más el 1.3%. Vale decir, si gana el país, si crece el país, el jubilado no lo recibe. Y sí corre el riesgo, porque no tiene piso, que si la recaudación cae mucho, lo que hace es impactar sobre su propio... Se come toda la caída. No tiene destino. Es decir, en el mejor de los casos, Fernando, lo que garantiza, y yo creo que a eso se marcha, y tal vez esos serán los acuerdos, yo no manejo el tema político, a preservar un estatus de, como lo llaman, gasto de la seguridad social, similar al que hay hoy actualmente, y que sea absolutamente previsible, no importa que se vaya deteriorando la calidad de la prestación, ni tampoco importa que se deteriore la calidad de vida del adulto mayor. Y esto es una visión míope, absolutamente míope, porque lo que no se gasta en garantizar esa calidad de vida, se gasta el triple en la enfermedad, en atender la enfermedad, en atender la pobreza. Más allá de las consecuencias del humanitario, que pueden ser absolutamente terribles, como lo vienen siendo. Este año es un año terrible para los adultos mayores. Y no se toma en cuenta tan siquiera para poder plantear respetuosamente el problema, para decir no tenemos plata, el sistema, y es más, es culpa de todas las administraciones. Pero veamos cómo lo resolvemos. No tapemos esto porque va a explotar de la peor manera. Y hay una especulación perversa que es que los viejos nos morimos antes de reclamar. Y esto, si no se cambia, ese sí, no se cambian las políticas. Estamos bien, dale. Eugenio, ¿hay algún dato? Tiene que estar claro para todo lo que hace el político. Sí, perdón. Eugenio, ¿hay algún dato que imagino que tienen de qué nivel de judicialización en este momento existe entre jubilados y justamente nada, básicamente el ANSES en cuanto a lo que representa el reclamo de dinero y lo que se viene aparte, imagínate? Mirá, hoy hay, en cuanto sé, pero de larga data, alrededor de 350.000 expedientes. Sí. Que se van liquidando anualmente alrededor de 40.000 sentencias. Esto es el stop. Ahora, lo que va a generar esta situación, y ya lo está generando, es un flujo de nuevos juicios, porque hay, de los 6 millones, hay 2 millones que pierden, y mucho, los saberes medios o los saberes más altos están perdiendo entre 10.000 y 18.000 pesos por mes. Claro. Por lo cual, todo eso... Estamos teniendo un problema, ¿no? Con el audio. Lo que significa este juicio es volver a los casos como fueron Badaro y demás, donde vemos que el Estado algún día paga lo que debe, ya debe 6 puntos de diciembre del 2017, confirmados por la Corte, por el factor en Palme, y en realidad también vemos, como lo hemos visto desgraciadamente, un tirado muriendo del espejo, ¿no? Claro, hay por lo menos dos o tres jubilaciones, reformas jubilatorias que están pendientes y que fueron judicializadas ya a esta altura, y se viene una más. No, no quiero decir... No, digo, a ver si me escucho, Eugenio, que digo que ya en el pasado, no tan lejano incluso, hablaba recién de 2017, pero también hablaba de antes, hay varias etapas de judicializaciones abiertas por reformas jubilatorias, bueno, un poco lo que le estaba mencionando a Eugenio mientras recuperamos el sonido. A ver si Eugenio nos está escuchando, parece Eugenio Semino. Nosotros lo estamos viendo. Ahora sí. Ahora sí, dale. Entonces, Bernardo, repetí la pregunta, por favor. Sí, que digo, ya van por lo menos dos o tres reformas jubilatorias diferentes que se judicializan y quizás se viene una nueva. Te escucho a vos, Fernando, no escucho... No, me parece, puede ser que te esté entrando un llamado, Eugenio, a lo mejor si lo pones en vibrador, cuestión de que no te interrumpa, a lo mejor puede ser que este... que lo corrijamos. A ver, ¿me estás escuchando ahí? Si no, pregúntale vos, Fer, quizás, básicamente esto. Yo, ahí, bueno, ahí perdimos, perdimos la comunicación con Eugenio, se vino muy interesante lo que estamos hablando con Eugenio, se vino que obviamente conoce al dedillo, no lo que le pasa a los jubilados en la República Argentina, pero yo reitero, más escandaloso que el 5% que se anunció es como se anunció y como si se estuviese anunciando un 50% de aumento. El 5% anunciaron, que lo hacen por decreto, que lo hacen cuando ellos quieren, no hay previsibilidad para cuándo van a recibir los aumentos de los jubilados, y además un 5% que queda no escaso, recontra escaso, cortísimo, queda para la situación que están viviendo los jubilados, que ahora en vez de 18 van a cobrar, o en vez de 18 y pico van a cobrar 19 y pico, son 900 pesos más, 30 pesos por día, como si fuesen 30 pesos por día resolver la situación de los jubilados en la República Argentina, de que gana la mínima además, ¿no? Ese es el tema. 19 mil pesos, 19 mil 35 pesos es lo que van a cobrar los jubilados a partir de diciembre, y un poco lo que contábamos en la apertura del programa, o algún título que vimos por ahí, es que para no ser pobre se está estimando más o menos el ingreso en torno a los 50 mil pesos, imaginate, 19 mil pesos, lo poco que representa, cómo hacen los jubilados, un poco lo mencionaba Eugenio Semino recién, para poder paliar lo que tiene que ver sobre todo con gastos de medicamentos, si bien están cubiertos en buena parte, y con todos los gastos generales de alimentación y otros rubros que demanda el día a día. A ver, está... No, no está, Eugenio Semino...